Saludos, Elisa Marí. Elisa Marí es la primera en estar conectada el día de hoy. Muchas gracias, Elisa, por estar conectada. Gracias al resto también de los que van llegando. Saludos para todos. Buenas tardes para los que nos vean. Para los que no, como siempre, les enviamos un abrazo solidario. Les vamos a comentar sobre el tema que quedó pendiente de los alcaldes. Me han estado mandando mensajes para preguntarme, comandante, ¿por qué no? ¿Por qué no comentó todo lo de los alcaldes que estaba diciendo? Bueno, por ahí nos han hecho llegar otra información también de proximidad de los alcaldes que... De los alcaldes que mandan... No, perdón, de los grupos que mandan en otros territorios de otros alcaldes de Michoacán. Miren, les voy a comentar primero. La investigación forma parte de los documentos que reveló Guacamayas. ¡Ah, caray! ¡Ah, Pandora! ¡Qué milagro! ¡Pandora mandó mensaje! La información forma parte de los documentos que movió Guacamayas y que fueron revelados por diferentes medios. Les voy a comentar que esos documentos, de alguna manera, yo también me he quedado con la duda, no como lo dice Bedoya, sino que yo tengo mis dudas respecto a si estos documentos en verdad se están transcribiendo tal como aparecen en los sitios, o si esa información está siendo manipulada por alguien más. Los documentos de Guacamayas tienen una particularidad. Presuntamente le mandan la clave de acceso a periodistas al azar, por decir, se los mandan a Loret, se los mandan a Blanca, se los mandan a Cecilio, así. Se los mandan a diferentes periodistas, estos hacktivistas, le mandan la clave o la contraseña a diferentes activistas para que ese periodista pueda ingresar a esa información para saber, para encontrar a ver qué es lo que encuentra y le dan la oportunidad de sacar información de allí. Por lo tanto, solamente esa persona tiene permitido el acceso a la información que está publicando. Esto se expresta para malinterpretaciones que pueda ser como nada más el periodista tiene acceso a la información que le revela a Guacamayas. El periodista puede editar la nota como quiera y puede, pues digamos, interpretar la información que allí se encuentra. A manera de conveniencia, que es lo que de alguna manera está llorando Bedoya. Bedoya dice que la información de las Guacamayas está manipulada al grado de que presuntamente... A ver. Al grado de que presuntamente se trata de una campaña sucia en contra del actual gobierno. Como me tienen a mí hasta la chingada con esos comentarios de los cacafanes. Todo para ellos es una campaña sucia. Oigan, yo me acuerdo todavía en los tiempos de que estuvimos tirándole con todo a Peña Nieto. Peña Nieto nunca anduvo de llorón quejándose de la megamentada, quejándose de lo que se decía de la gaviota, quejándose de lo que se publicaba todos los días. Una de las grandes mentiras de López Obrador que está repitiéndole a sus seguidores es precisamente esa mentira de que dice que a los que estaban antes no se les criticaba. Que a los que estaban antes no se les investigaba. Que a los que estaban antes, a los presidentes que estaban antes nunca se les exhibía. Que porque presuntamente antes no había libertad como hay ahorita. Eso no es cierto, oiga. Miren, nosotros los que hemos sido activistas de por vida, yo le puedo dar testimonio de que desde los tiempos de Salinas de Gortari siempre ha habido gente que yo recuerde, que yo haya visto. Siempre ha habido gente en las calles, tomando las calles, protestando contra el mal gobierno, exigiendo que se resuelvan ciertas cosas. Eso siempre ha ocurrido. Es mentira, lo reitero. Es mentira lo que dicen de que apenas ahora la gente está comenzando a denunciar y a quejarse. Eso es mentira. Probablemente los güeyes que dicen nunca en su vida se habían manifestado contra nada. Eso es algo que pudiera estar ocurriendo dentro de toda esta cortina que se ha creado alrededor de que todo se trate de una campaña contra el cacas. Por cierto, les voy a comentar. Otra vez estamos atravesando por la etapa de la censura. A mucha gente no le están llegando las notificaciones de que el video se está transmitiendo. Inclusive, ahorita me metí a mi cuenta de José Ulises, ahorita que estaba el video ya en espera. Me metí a la cuenta de José Ulises y no me aparece el video. Este video no me aparece todavía. Me viene a aparecer casi ya cuando ya se va a acabar. Miren. De mi cuenta normal sí me aparece porque es la cuenta de la que estoy transmitiendo. Pero si me cambio de cuenta a la cuenta de José Ulises, no me aparece el video. Entonces, creo yo que también eso forma parte de la censura. Ahora, aparentemente, cuando no recomiendan tu video es porque el video tiene muchos registros de no apto. Pero ahorita no tenemos casi registro de no apto. Hemos estado cuidando precisamente eso para que cuando hay registro de no aptos, los ocultamos hasta que el video sea apto para todo el público. Y ahorita tenemos tiempo que no pasamos por ese problema de los videos no aptos. Hemos tenido hasta 10 videos no aptos en el pasado. Ahora, ahorita todos los videos, la mayoría, están apareciendo como aptos. Desafortunadamente, por alguna razón, ya no aparecen las recomendaciones a la gente o no les aparecen los videos para que los puedan ver al momento que estamos transmitiendo. Es lo que les comentaba yo del alcance de la red. O sea, ellos tratan de minimizar la información que no les conviene. De alguna u otra forma tratan de que la gente no tenga acceso a esa información o no les llegue la información cuando nosotros estamos tratando de exhibir algunos datos. Por eso les digo, es más fácil, hoy en día, mejor quedarnos callados, ya no publicar sobre eso, ya no hablar del cacas y ya no hablar de corrupción. Si queremos nosotros seguir en las redes sociales y si queremos por lo menos seguir difundiendo información de otras cosas, lo recomendable, como me habían dicho los de la fiscalía, quedarnos callados, no hablar de ellos y no hacer público ya las denuncias que estamos sacando. Alguien por ahí me ha dicho muchas veces, el comandante Enki, el comandante Enki me ha dicho que si de verdad será bueno, ¿verdad?, seguir conectado con esto. De todos, hay mucha gente que ni siquiera le interesa la información verdadera. Hay mucha gente que no le toma el valor a la información verídica. ¿Es más fácil ponerse de parte del cacas, aplaudirle al cacas y seguir las babosadas que el cacas está diciendo? Por ahí me han estado apareciendo muchas recomendaciones de videos de los cacafanes. No sé por qué chingados, yo no sigo ningún güey de esos. El chapucero, el campechaneando, todos los güeyes me salen acá en recomendaciones en YouTube cuando estoy viendo alguna otra cosa. Y no son cuentas que yo siga, pero sí les digo, o sea, lo que te recomiendan es lo que desafortunadamente el gobierno quiere que se publique o lo que el gobierno quiere que se vea. Me sale una mamada que dice, mandaron periodistas desde Canadá para atacar a AMLO. Y es la periodista que dijo que si, ¿qué opinaba López Obrador de que todo lo que hacía él en la mañanera era nada más atacar a los periodistas? O dividir al país creando odio y rencores desde la misma plataforma de la presidencia. Eso fue lo que dijo la periodista. Pero los cacafanáticos exhiben la información diciendo, ve lo que pasó, mandan periodistas desde Canadá para hacer quedar mal a AMLO y esto le contestó. O sea, puras mamadas de ese nivel. Que aunque no lo crean, sí tienen muchos güeyes que se la creen. Si hay mucha gente tonta que le da, le da credibilidad a ese tipo de tonterías. Pero bueno, les comentaba sobre lo de los guacamayalics y los presidentes que se sabe que están coludidos con la delincuencia. Ok, lo que Bedoya dice, por acá tengo la nota de Bedoya. Lo que Bedoya dice es de que los guacamayalics son un chismorreo público. Dice Bedoya. Dice, es un chismorreo público con el objetivo de manipular la información que ha sido sustraída por los que en Europa o España le llaman ciberpiratas. Yo considero que sí hay información que está siendo manipulada, pero a favor de ellos, no en contra. Es decir, estos ciberpiratas que Bedoya menciona, no están en contra de ellos. Están modificando toda la información para tratar de que no salga a la luz. ¿Cuántos alcaldes tiene el CACAS trabajando de su lado? Esto es, miren. En la lista que aparece de los 29 alcaldes coludidos con el narco, por acá está la lista de los 29 alcaldes. Dejen la búscula, la lista que le estábamos mencionando y nos vamos con eso. Sale 29, vamos a ponerle 29, 29 presidentes de Michoacán coludidos con el narco. Acá está. El que nomás está en inglés, ah, ya la encontré en español. La publica la nota Río 12, la que leímos la otra vez, creo que era de un medio de España. Ok, aquí está la lista. ¿No se puede ampliar la imagen? No se puede ampliar la imagen. Ok, la lista menciona alcalde de Jiquilpan, José Elías Baraja Bautista, de Movimiento Ciudadano. El alcalde de Jiquilpan lo vinculan con Jalisco Nueva Generación. Aquí vamos a hacer las anotaciones, miren. El alcalde de Jiquilpan lo vinculan con la Nueva Generación. Sin embargo, el alcalde de Jiquilpan, Jiquilpan, no es Nueva Generación. El señor José Elías Baraja Bautista es gente de los pájaros, pájaros. Jiquilpan, pájaros, no es Nueva Generación. Luego tienen por acá Ignacio Benjamín Campos de Kiwa, que presuntamente en Uruapan estaría jalando para la Nueva Generación. Tampoco es verdad. Este mentado Campos... Ah, Nacho Campos. Hasta ahorita voy checando eso. Nacho Campos es el presidente municipal de Uruapan. Nacho Campos, se sabe que es de la gente del 14. Nacho Campos, de Uruapan, es gente del 14 y estos son pájaros sierras en Jiquilpan y en Uruapan. Y luego tenemos por acá a José Antonio Salas Valencia. También lo ponen de la Nueva Generación. En los Reyes, bueno, en los Reyes yo creo que nos consta que el famoso Huicha de los Reyes, pues es Pasteles Unidos. De los Reyes, la Huicha, Pasteles Unidos. Total, lo que quiero darles a entender con esto es que la información que revela Guacamayas a través de los medios, sí se nota que está siendo manipulada, pero está siendo manipulada a favor de Carteles Unidos. Están poniendo personajes que pertenecen a la organización de los Diagra, de los Reyes, de esos lados, poniéndole como que son gente de Jalisco Nueva Generación, o que son gente que estarían, dicen ellos, a las órdenes del Mencho, que ahorita les vamos a comentar también lo del informe que aparece respecto a Mencho Seguera. Tenemos 29 alcaldes. De los 29 alcaldes, miren, aparece alcaldesa de Cojumatlán, de Zaguayo, de Marcos Castellanos, allá en San José de Gracia, de Jiquilpan, de Jacona, de Vistermosa, de Tanguato, de Ecuandureo, de Angamacutiro, de Cuixeo, Sinapecuaro, Hidalgo, Tacámbaro, Turicato, Caracuaro, Madero y San Juan Nuevo Paranguaricutiro. Luego aparecen, conectados con la familia michoacana, Jaime Hinojosa, en Marabatío, con la familia michoacana, Marabatío, Contepec, Tlapujagua, Tuxpan, Juárez, Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo y San Lucas. Trabajando con la familia michoacana. Y para carteles unidos aparecen solamente dos alcaldes. Ah, acá se aparece el campus con los carteles unidos. José Antonio Salas Valencia del PAN, en Los Reyes, y Ignacio Benjamín Campos de Uruguay. Son los únicos dos alcaldes que aparecen. Bueno, ¿cuáles alcaldes hacen falta? A ver, comenten ustedes cuáles alcaldes hacen falta. Saludos de nuevo, Saria, aquí presente por la información. Gracias, Luis Prado. Muchas gracias por tu presencia. Dice, viejo, ¿cuándo va a subir la llamada con el marino loco? Cuando se me pegue mi chingada gana. No voy a subir, yo no dije que iba a subir la llamada. Sí dije, sí dije, la subo. Pero no recuerdo qué había dicho. A ver. Alguien que me recuerde si dije que iba a subir la llamada de él. No es llamada, es una grabación que me mandó el marino de una conversación que teníamos. Iba grabando él en el carro. Me habló, comenzó a grabar la llamada en video. Y ahí se ve que va él en el carro con otra persona que va manejando, vestidos de militares. Dice por acá. Ah, les iba a comentar. Los alcaldes que no aparecen son los alcaldes de Tepalcatepec. A propósito, ¿eh? No aparece el alcalde de Tepeque. No aparece el alcalde de Apaxingán. No aparece el alcalde de Buenavista. No aparece el alcalde de Apaxingán, Tepalcatepec, Buenavista. ¿Cuáles faltan? Oh, de Tancícaro. Tancícaro. Peribán. No aparece Peribán. Bueno, por lo menos ahí llevamos ya cinco alcaldes. Cinco alcaldes que no aparecen en la lista de los conectados con el narco en las guacamayas mentadas. ¿Por qué puede hacer esta razón de que no aparecen? Aquí tenemos dos posibles razones. La primera razón por la que no aparecen podría ser porque... A ver. Bueno. ¿Qué ha pasado, Pandora, Milagro? Buenas tardes, chula. A ver, dígame. ¿He estado ocupadillo por ahí trabajando? Ajá. Ah, sí vio el video. Sí vio el video. No, pues yo había dicho que si usted hacía el paro ese de mandar lo que no quiera mandar, pues, sacábamos unos libros para regalar. Este, y ya algo, pues, por ahí para los, los snipers. Muchos de los snipers no tienen, no tienen libros, no tienen ningún libro de los míos. El problema, el problema, el problema, Pandora, más que nada, son los envíos. Es lo que me sale a mí muy caro, estar haciendo los envíos. ¿Cómo? Ajá. Uy, no, Pandora, o sea, para que la gente pague el envío, la gente de su bolsa. Sí, de enviarlo y que allá lo paguen. No, es mucho dinero. Es que se trata de regalarles algo, es regalado. ¿Para qué los vamos a poner a que estén gastando de su bolsa? No, pues, si es caro, mire, de, de los que mandé para Colima, costaron como 130 dólares el envío. Cuando hice la rifa que, que salieron ganadores, como 130 dólares el, el envío a Colima. El otro envío que lo mandé para que tardara más en llegar, el del primer lugar, ese me salió como en 78 dólares, creo. El más barato cuesta como 14 dólares, fue de los que mandé para Guapa, los mandé de 14 dólares, pero tardaron como dos meses y luego no se los quisieron entregar porque no había rastreo y se perdieron. Sí, pues, eso los debo todavía, no se los he mandado todavía a las personas que ganaron ahí en Guapa. Uno de los snipers, por cierto, este, Mauricio Valle ganó. Ok, ah, ok. Ah, le puede chulaja. La dejo porque estoy grabando acá. Oh, sí, me está viendo. Ah. Oye, ¿qué iba a comentar? Este, de la de... Oh, sí, ¿qué pasó con los equipos? Chula. Los de los muchachos que íbamos a mandarle para Puebla a los equipos. O sea, ya no me dijeron nada. ¿No ha hablado usted con el playa? ¿No ha hablado con playa? ¿Con playa? Ajá. Bueno. Vaya, caro, necesitaré algo, ¿no? Por favor. Dale, chula. Dale, va. 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 Dale, saludos, gracias. Igualmente. Igualmente, va. Gracias. bien, ¿en qué estábamos? ¿en qué estábamos? saludos por acá Ernesto Flores conectado al calamar saludos también Jacinto Adán sí, no está llegando la notificación Jacinto acá en el otro en la cuenta de José Lara no me ha llegado la notificación de de Facebook, de YouTube bueno, les comentaba pues de lo sucedido allá en... ¿dónde fue? los policías robando ¿dónde fueron los policías robando? en Zamora ok miren, en la ciudad de Zamora se está denunciando que ok el gobierno de Bedoya como les habíamos comentado hace tiempo desbarató lo que era la policía estatal la policía que estaba en Michoacán policía michoacana se llamaba, ¿no? ok desbarató la policía michoacana con el argumento de que presuntamente toda la policía estaba coludida con los grupos delictivos eso argumentaba Bedoya por esa razón desbarataron la policía y crearon una nueva policía supuestamente más honesta una nueva policía creada por Morena para cuidar a los michoacanos a la cual le pondrían policía fuerza guardia ¿qué? guardia civil, ¿no? policía guardia civil que es la encargada de cuidar a los michoacanos esta policía guardia civil ha sido denunciada de participar en abusos de autoridad levantones desapariciones y robos a casas de de gente donde supuestamente simulan que van a ser operativos y en realidad terminan metiéndose a robar a esas propiedades ya lo habíamos nosotros comentado de que la creación de la nueva corporación policía que en Michoacán tenía solamente un objetivo ¿se acuerdan por qué les dijimos que les urgía crear esa policía en Michoacán? ¿por qué les dijimos que querían sacar su policía michoacana? su policía de guardia guardia civil ¿si recuerdan por qué dijimos que era? a ver coméntenme si se acuerdan ¿por qué dijimos que le urgía a Bedoya crear su nueva policía? dice Magic háblanos de los presinarcos ¿ya hablamos de eso o no? ¿qué te faltó? ¿qué información te faltó? dice Iván Herrera saludos de Chicago saludos Iván a ver estoy esperando que me comenten si se acuerdan ¿por qué razones que a Bedoya le urgía crear una nueva policía en Michoacán cuando ya hay una policía michoacana? bueno al parecer nadie sabe miren la razón por la que querían crear la nueva policía era porque dice Ricardo Mendoza porque así podrían andar los tecatos con placa no tanto eso Ricardo eso es lo que menos le interesaba a Bedoya la razón por la cual querían crear la policía era para poder meter gastos imagínense desbaratar todo lo que ya había de la policía michoacana nada más para cambiarle de nombre y con el pretexto de cambiarle de nombre papeletas contratar guía contratar uniformes contratar ropa contratar todo lo que tenía que ver con la modificación de un nombre a otro nombre el cambio de nombre es decir no ya podría meter billetes de tranza transarse una feria con el pretexto de que tienen que contratar una papelería para volver a adquirir todos los documentos ahora con el logotipo de la nueva policía que acababan de crear esa es una de las excusas más endejas que usan siempre los funcionarios que crean secretarías con el único interés le cambian de nombre con único interés de meter gastos de meter chanchullo pues para que se entienda por ejemplo si van a comprar todas las hojas de papel donde se escriben los reportes donde se escriben los comunicados y todo eso ahora tendrán que ser en el nuevo documento que tienen presuntamente ya con la guardia civil si me entienden a lo que me refiero con eso de que van a comprar nueva papelería tienen que contratar una agencia para que les redacte todos los papeles ahí viene la tranza los uniformes igualmente contratar una empresa que les dé los uniformes de la nueva guardia civil cambiarle los nombres a las patrullas y ponerle gastos como que van a comprar patrullas nuevas así como lo hicieron con las piezas de helicóptero que hizo la tranza en Cacas igualmente Bedoya en Michoacán con el pretexto de que es una nueva una nueva policía según ellos comprar patrullas nuevas que en realidad no son patrullas nuevas son camionetas que le compran a una agencia que ellos mismos han registrado para comprarse ellos mismos las patrullas para comprarse ellos mismos todos los productos que tendrían que ver con la nueva policía porque les comento que es un descaro y que está claramente visto que por eso fue que cambiaron de nombre a la policía porque oigan nada más cambiaron el puro nombre tienen los mismos policías ratas corruptos y mañosos que ya estaban trabajando con otros con otros gobiernos los mismos policías desde hace yo creo que para no cerrarle como unos 20 años la gente que vive en los pueblos allá de Michoacán la gente de Tepeque la gente de los reyes más que nada la gente de los reyes puede dar testimonio de que los mismos policías ratas que han estado toda la vida a favor de la gente que opera ahí a favor de Huicho a favor de Poncho los mismos policías ratas que cuidan a Poncho ahora están en la nueva dependencia no los corrieron no los investigaron no los encarcelaron nada más les cambiaron uniforme y ahí siguen robando lo mismo en Michoacán en Zamora en Uruapan en Apaxingán que por cierto se me hace raro que el reporte de la Sedena sobre narco presidentes no incluya a Lucatero Cruz Lucatero el narcoalcalde de Apaxingán que trabaja a favor del Tucán y del Seco y que no está incluido en los documentos de Guacamaya la pregunta es ¿quién redacta la información de inteligencia militar de Guacamayas? probablemente los mismos militares que protegen a carteles unidos por eso las menciones sobre políticos conectados a carteles unidos son mínimas ¿cómo es posible que no haya un reporte de Guacamayas sobre frutos con Parán y Bedoya? debería de haberlo ¿no? es inteligencia militar trabajan en revelar las narco elecciones los narcoacuerdos debería haber un informe sobre Bedoya el gobernador de Michoacán y frutos con Parán debería existir un informe sobre las reuniones de frutos con Parán con los Viagras y con el abuelo Farías el día de las elecciones en Michoacán toda la información que movió Silvano Auroles en Estados Unidos con la DEA no con el Departamento de Justicia perdón toda la información que movió Silvano Auroles debería de estar este en esos documentos de Guacamaya quiere decir que si no estamos equivocados es muy posible que quien redacta los documentos de los narcoacuerdos sean los mismos militares que están trabajando al servicio de carteles unidos en Tepacatepe no sería difícil mi gente dar con toda la línea criminal de los que ahí operan hace dos días comentábamos nosotros de lo que estaba sucediendo allá en la costa bueno ahora les voy a comentar lo que acaba de ocurrir ayer se los iba a decir y no sé por qué ya no se los pasé esto ocurrió el día de ayer les voy a mostrar una foto de una persona ahí está a ver si lo miran ok este señor se llama Narciso Méndez Cruz el señor Narciso Méndez Cruz fue acribillado a tiros el día de ayer en la tarde acribillaron no en la mañana en la mañana el señor Narciso Méndez Narciso Méndez Cruz era el titular de la cooperativa de pesca de Cachán es decir de los encargados de decidir si se pesca si no se pesca y a cuánto se va a vender el pescado que se saque allí en la comunidad de Cachán Cachán allá en Ostula allá del lado de donde están el teto el toro Ostula Cachán Boca de Apisa Coahuayana en la costa de Michoacán este señor que le quitaron la vida a punta de balazos Narciso Méndez Cruz era el presidente de la cooperativa de pesca de Cachán el informe dice que en este año han matado a tres personas conectadas directamente con las cooperativas indígenas que se mueven en la costa creo que no es difícil suponer por qué razón lo hacen si entienden ustedes por qué razón le quitan la vida a los titulares de las cooperativas en la zona indígena a ver coméntenme si saben por qué razones puede hacer allá en la costa de Michoacán allá donde está el teto el toro que por cierto también la señora con su bebé no han sido localizados hasta el día de hoy todavía no hay ninguna pista de que haya liberado a esta señora que se perdió bueno no que se perdió que levantaron junto con su pequeño que el pequeño alcanzó a mandar un audio donde decía que habían regresado los mismos que le habían puesto la pistola en la cabeza al niño si recuerdan de ese audio bueno pues hasta el momento todavía no han regresado yo me lo supuse desde el momento en que empezaron a aparecer cuentas falsas que decían que quitáramos la publicación que porque ya los habían localizado que ya estaba todo bien que que nos ganábamos con hacer este ese tipo de notas cuando supuestamente ya las muchachas ya habían regresado a su casa y que solamente íbamos a perjudicar a la familia bueno pues no es verdad no ha regresado la muchacha no ha regresado el niño y hasta el día de hoy todavía continúan desaparecidos creo que desafortunadamente para tantos días que hace es es razonable que la familia piense que ya les hicieron algo es entendible que la familia tenga preocupación de que ya les hayan quitado la vida y que por esa razón este pues ya no se lo faltaron porque a un adulto como quiera pero yo no creo que los tecatos tengan tanto tanta paciencia como para lidiar con niños amarrados me imagino que un pequeñito amarrado debe ser enfadocillo ¿no? ¿no creen? porque el pequeño tiene hambre porque se asusta porque está acostumbrado a jugar porque un pequeñito está acostumbrado a su libertad me imagino que si lo tienen amarrado pues ha de ser medio enfadocillo tenerlo ahí amarrado y no ha de tener mucha paciencia para tenerlos amarrados por eso es posible que haya pasado otra cosa miren no quisiera ser extremista en lo que voy a comentar pero recuerden ustedes que la gente de carteles unidos está conectada directamente con las bandas de tráfico de órganos alguien me decía güey pero para qué le sirve un niño pero para qué le sirve una muchacha para los órganos para los órganos es que les sirve esta gente y es un dineral imagínense me estaban diciendo que un corazón un corazón anda costando alrededor de 12 a 15 millones de pesos de 12 a 15 millones de pesos saquen ustedes la cuenta cuánto se podrán ganar el abuelo o el tucán el tucán el tucán el seco el abuelo el gallito cuánto se podrán ganar en en un cargamento de los que llegan de allá de Sudamérica en un lanchazo vamos a decir cuánto creen que se puedan ganar en un lanchazo no tienen ni idea ¿verdad? bueno yo he platicado con una amiga que precisamente se dedica a eso y les tengo el dato de cuánto es lo que posiblemente les queda de ganancia libre o sea el billete para ellos se venda o no se venda la carga allá donde la entregaron ese ya es peso aparte ¿sí? ¿cuánto creen ustedes que se ganan en un lanchazo libre para el para el que lo compró? a ver comentenme denme cifras aproximadas o si hay alguien aquí que se dedique a eso de los que están en el canal a ver díganme ¿cuándo creen ustedes que les puede quedar de ganancia por un lanchazo de coca? dice buenas tardes mi gente linda espero que tengan excelente tarde dice Xiomara dice tiene la tristeza impotencia lo que pasa en Michoacán dice no les conviene tener gente que vea eso dice Javier Velázquez lamentablemente así es dice Javier Velázquez llega ahí el talco por mar de abajo de Centroamérica ok Javier Velázquez ya que estás tan opinador ¿cuánto crees que les quede de billete por cada lanchazo que cae allá a la costa? dice Joaquín 15 15 kilos por kilo limpio 15 kilos por kilo limpio bueno pero en monto en cantidad ¿cuánto crees que ganen? ponle tú que están manejando alrededor de bueno ¿cuántos kilos crees que trae cada lancha? ¿cuántos kilos crees que trae cada lancha? no tengo idea pero un buen billete sí Joaquín pero por lancha por lancha ¿cuánto crees que les queda? dice Joaquín aquí entran con mil kilos no no son mil kilos no no le caben mil kilos cabrón es es mucho anda entre los 700 y 800 kilos 700 800 kilos es lo que anda el envío las lanchas del estrecho ah allá en en Europa yo creo que menos porque creo que las lanchas que van para Europa los submarinos que van para Europa son todavía más más compactos todavía que los que llegan de acá de Sudamérica dice José Ochoa saludos Sargi 132 lo que yo digo ¿dónde está el gobierno que no agarra a los que usted por años ha denunciado la triste realidad de México bueno pues les voy a decir cuánto les queda de ganancia alrededor de 3 millones 3 millones de pesos es lo que les queda dice en Estados Unidos estaría 33 mil dólares el kilo una panga de 23 pies si los 70 kilos bien cargados si eso es lo que traen 70 700 perdón 700 a 800 kilos en promedio yo durante muchos años como militar ahí en Lázaro Cárdenas y allá también en este en ¿cómo se llama allá? Parasonora Puerto Peñasco no Puerto Peñasco no ¿cómo se llama? bueno allá de Mazatlán para arriba se barra Navidad creo barra Navidad no ese era Canayarí bueno se logran alrededor de 3 millones de pesos es lo que les queda dinero libre ya descontando los gastos gasolinas los empleados 3 millones de pesos es lo que les queda libre por un lanchazo imagínate agarrar a una persona inocente agarrar una persona inocente sacarle un órgano y vender el órgano en 10 millones en 6 7 millones por barato 6 7 millones pues claro que les queda más billete vendiendo vendiendo órganos que vendiendo polvo y con todo el riesgo que se corre dice Joaquín eso es poquísimo a mi parecer si te puede parecer poco tú Joaquín pero también toma en cuenta varios factores por ejemplo la competencia ya no son los mismos tiempos de antes ahora hay bastante competencia ahora hay bastante digamos demanda sobre el producto el producto ya no está igual de caro como estaba anteriormente ya el producto no cuesta lo mismo que anteriormente y de alguna manera se paga más sobornos y corrupción ya que antes imagínate tienen que pagar corrupción en donde hacen la primer parada que debe ser más o menos en El Salvador o Nicaragua la primer parada Panamá El Salvador o Nicaragua ahí hacen la primer parada en un tramito que hay ahí una islita donde cambian gasolina hay una cabañita por ahí una tienda donde cambian gasolina les cargan los bidones nuevos de gasolina cambian de chofer a veces ahí cambian de personal y sigue el viaje hasta acá a llegar acá a Guatemala llegar acá a la costa allá en México ahí es la segunda parada de esa segunda parada se siguen ya hasta llegar acá a Michoacán son tres paradas en las tres paradas se paga billete ¿para qué? bueno primero para que en la parada que tienen allá en Nicaragua en Panamá o en El Salvador no les vaya a caer el gobierno no les vaya a caer el gobierno y les vaya a quitar la carga allí que el gobierno de Nicaragua de Panamá y de El Salvador saben que se está descargando cocaína y se está cambiando gasolina en esa área turbosina turbosina hidrocina gasolina lo que sea pero a lo que se tiene enterado es de que se gasta una gran parte digamos una tercera parte del dinero de la ganancia se les va en corrupción en corrupción policíaca corrupción del gobierno una tercera parte porque la corrupción allá en Venezuela en Ecuador allá en Manabi digo los que cargan en Manabi que es la gente del abuelo esos cargan en Manabi una vez hicimos la logística ¿se acuerdan? hicimos la logística de de allá de de Ecuador cómo se movía la carga desde el Ecuador hasta llegar acá a Michoacán la logística la sacamos de un vato que se apellidaba que la agarraron allá en el sur también que la agarraron con un cargamento le apodaban el michoacano creo el mexicano si recuerdan de ese caso entonces sacamos la logística con algunos datos que se movieron ese día cómo se movía toda la carga desde Ecuador hasta México bueno total que una tercera parte del dinero se les va a pagar corrupción pero la corrupción de Manabi allá en Ecuador la pagan los mismos dueños de la carga allá pagan la corrupción ellos ya el dueño de la carga de acá de México paga nada más lo que es el segundo brinco y lo del tercer brinco es decir saliendo de Ecuador ya por el mar si se pierde la carga allá en el mar vía náuticas adentro del mar eso ya es pedo este eso ya es pedo del que la compró no del que la envía el comprador es el que corre el riesgo por eso por ejemplo un amigo que mueve esas chingaderas decía que a ellos les convenía más vender el producto este sin seguro sin seguro quiere decir que te cobran el producto desde que ya estás allá en Ecuador desde que lo agarras te cobran el producto ¿cuántos quieres? no pues que mil kilos ok paga los mil kilos aquí a tal precio mil kilos ponle tú por así decirlo a siete mil pesos el kilo mil kilos a siete mil pesos mexicanos allá si lo quieres acá ya en México entonces el kilo te lo ponen a veintitrés mil veinticinco mil por un decir un ejemplo no es que eso valga es por un decir aumenta hasta tres veces más el precio si lo quieres ya en México esto es vas a pagar el dinero hasta que el producto esté ya descargado en la playa de México si lo quieres más barato vas a pagar el producto en cuanto la carga sale de allá de Sudamérica ¿cuántos sabían de ese dato? ¿si saben el dato ese o no sabían? me dice al cabrón aquel del comandante el pelón que traíamos antes de trabajar ¿qué clave era ese güey? era el cinco ese güey ¿no? el cinco el seis pinche va tu tranza pero bueno decían no manches cabrón te la pasas dándoles un chingo de claves secretas güey a tu madre hombre pues de todos modos los que andan en el negocio ya la saben los que andan en el negocio ya saben todas estas cosas y los que no andan en el negocio de nada le sirve saberlas porque no tienen manera de meterse a esa chingadera a trabajar así es de que no hay problema con la información dice tía Aguilés poco por eso se mantienen del pueblo si me han dicho eso de la mota también entiendo lo que dice dice Joaquín pues que se vengan a Europa que está mucho mejor en Europa creo que es en Marruecos creo donde están los de Europa los meros los meros perros de Europa son los turcos ahorita creo los turcos y los este los turcos en Marruecos en Turquía en Rusia también creo que hay turcos vendiendo jale en Los Ángeles anda a 15 el kilo dólares o pesos tú Jorge Reyes dólares o pesos y se gana más legal un granjero en realidad sí que se cambia el negocio viene raíces mucho más ganancia y tranquilos y sin la dea detrás italianos Nora Drangueta son los que dominan y algún marroquí turco también si yo sabía que los marroquís y los turcos alguien por ahí me había comentado el el dato de cómo estaban las cosas en Europa especialmente en ah pues estos muchachos de acá de España deben saber David Rovira deben saber porque creo que donde está lo mero lo mero fuerte de la zona por ejemplo en España es en los territorios de Vizcaya en en los territorios de Pamplona Pamplona por ejemplo en el otro país pues el país vasco en el país vasco donde dicen que está lo mero pesado del de esas cosas la cuestión es la siguiente miren a raíz de toda esta información que se ha suscitado respecto a lo de los órganos y respecto a lo que se mueve ahí con carteles unidos ha habido bastante hostigamiento en contra de la unidad de inteligencia ciudadana tenemos bastantes digamos enemigos dentro de lo que es la fiscalía de Michoacán más que nada Bedoya todo el tiempo atizándonos atizándonos con lo que es policía cibernética porque el objetivo de ellos es que dejemos de hablar de eso que dejemos de comentar sobre todas esas cosas que hacen y a las cuales ellos están sujetos directamente y les digo comentaba lo de la guacamayas porque a mí se me hace curioso ese dato de toda la información que han movido las guacamayas de los alcaldes que están coludidos con el narco mencionan 29 29 municipios y de los 29 municipios solamente dos municipios de carteles unidos pero no mencionan Tepeque no mencionan Buenavista no mencionan Apaxingán si mencionan los reyes este pero lo que digo que no mencionan los meros puntos fuertes de carteles unidos más que nada lo raro de que no mencionen en Tepalcatepec es por esta razón miren si lamentada Juanita la Juanita perdón Martita Tita si lamentada Tita presidente municipal de Tepalcatepec es cuñada del abuelo es claro que debe de haber un documento citando los riesgos de una narcoelección desde el momento en que se nombró candidatos a estos personajes conectados familiarmente con ellos debería de haber un documento con toda esa información selgada aunque así fuera pero no lo hay cuando Bedoya dice que la información es un chismorreo y que presuntamente obedece a que cierta gente está tratando de involucrarlos tiene razón lo que Bedoya no dice es que el documento está a favor de ellos no contra de ellos dice por acá Jayce 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 Morilla Villaseñor Jayce Morilla Villaseñor hija del alcalde de Tacámbaro hija del alcalde de Morena en Tacámbaro Artemio Morilla señalado de mantener vínculos con las cuatro letras fue detenida en Texas con 250 mil dólares en efectivo y dos pistolas el pasado 22 de agosto Martín Cuellar el sheriff del condado de Webb en Laredo informó que la mujer de 28 años fue detenida en el puente internacional 2 de Juárez Lincoln debido a que llevaba 248 mil 532 dólares y dos armas cortas en un Volkswagen Jetta 2002 que conducía los presidentes municipales señalados por vínculos con el narco también se han visto inincuidos en escándalos como el alcalde panista de Marcos Castellano Jorge Luis Anguiano Partida quien presuntamente asistió al funeral de José N alias el Chepe o el Sierra 2 hermano Diabel N el viejón integrante de Jalisco Nueva Generación eso es lo que les he detallado el gobierno sigue mencionando a la gente de los pájaros como parte de la Nueva Generación y ahí se crea digamos una balanza donde se desnivela el mapa criminal poniendo ciertos municipios bajo el control de la Nueva Generación y son municipios que controlan los pájaros Sierra o los carteles unidos por eso es importante les comentaba tener nosotros mismos nuestro propio mapa aquí atrás poner nuestro propio mapa delictivo para cuando ocurre un secuestro una balacera un tiroteo o una tragedia tengamos nosotros a la mano tan solo con señalar el área quien pudo haber sido el responsable de ese evento hablando de responsables de eventos que se menciona pues en las redes sociales que presuntamente Jalisco Nueva Generación serían los responsables de lo que sucedió en Aguascalientes de haber derribado el helicóptero de Aguascalientes acusan presuntamente a la Nueva Generación quien acusa a la Nueva Generación bueno presuntamente un reportero habría sacado un una nota así nada más sin ningún sustento argumentando que la Nueva Generación estaría detrás del ataque al helicóptero bueno en Aguascalientes no nada más está la Nueva Generación inclusive en Aguascalientes también hay gente de carteles unidos en Aguascalientes se han difundido algunos algunas notas de Aguascalientes donde participan los de Sinaloa la gente del Mayo la gente de carteles unidos allá peleando contra las cuatro letras el que se comente así nada más a la ligera que fue un cartel que fue otro cartel muchas veces tiene como objetivo el sacar la nota digamos antes que nadie eso es lo que buscan los reporteros con tal de sacar según ellos la exclusiva de que ya supieron quién fue ponen el que ellos imaginan que pudiera haber sido el responsable eso se puede concluir por ejemplo en territorios donde hay hegemonía si es un pueblo donde solamente hay un puro cartel si puedes tú concluir más o menos que haya sido ese cartel el responsable sin embargo cuando son territorios en disputa es muy complicado saber así a la primera mano quién fue o quién estuvo detrás del ataque que para concluir pronto bueno ya oyeron ustedes que dice el gobierno que no hubo ningún atentado que no se trató de ningún ataque y que no hay ninguna prueba de que los testimonios que ya son tres testimonios no sé si ya vieron por ahí me comentan que ya salieron otros dos videos que por cierto la nota la nota de los policías robando en los reyes en Zamora perdón la nota de los policías robando en Zamora la pueden encontrar ustedes en Breivar la publicamos para esta semana va a salir en Breivar está en Breivar la nota ahí la compartí yo en las páginas también la compartí en Twitter con el video de con el video donde se miran los elementos robando ahí en Zamora ¿cuál es lo negativo de este robo que hacen los policías? bueno les comentaba desafortunadamente Bedoya cambió el nombre nada más a la corporación pero dejó a los mismos policías rateros a los mismos policías coludidos con la delincuencia son a los que tiene Bedoya trabajando en Michoacán los que están coludidos con el narco los que están levantando gente los que están desapareciendo personas que en Zamora es una de las meras matas de la desaparecedera de gente gente desaparecida que no hay forma de negociarlos en la mayoría de los casos ahí en Zamora tampoco con el laco hay mucha posibilidad de negociación eso ya se los he comentado yo muchas veces si son desaparecidos allá del terreno de las cuatro letras de donde está laco o 08 hay poca posibilidad de negociación anda enojado pues el laco antes si nos daba la atención pero después de lo que pasó con la señora esa de Zamora se me va el nombre esa señora una señora que era famosa ahí en Zamora que la levantaron también ella la levantaron a los Jaliscos a esa señora y a otro empresario también de allí eran tres casos que estábamos nosotros reclamando de esa zona que hablamos con Mencho y el Mencho dijo pues que ya había hablado con ellos y que le dijeron que ellos no la tenían pero que iba a mandar gente a checar a ver que estaba pasando y después ya se perdía el caso porque ya no se comunicó el contacto allá con Mencho y se perdió ese dato que por cierto el informe de Guacamayas presuntamente también revelaría la información de la muerte de Mencho a lo mejor por ahí todavía no han este llegado al documento pero que si está un documento del deceso de Mencho dentro de estos archivos que tienen en las Guacamayas los más de 6 terabytes de información de la Sedena si hay un reporte de el informe de la muerte de Mencho y creo que está basada en la misma información que nosotros habíamos revelado se acuerdan que les comenté que un comandante de este fiscalía un excomandante de fiscalía que nos apoyaba nosotros con información desde hace tiempo habría trabajado como seguridad de Mencho este comandante que nosotros le pusimos clave también fue el primero que reveló de que ya no se sabía nada de Mencho y que tampoco había ido a la propiedad donde llegaba a dormir bueno a donde llegaba cuando estaba por allá cerca y que había altas posibilidades de que ya hubiera fallecido que porque inclusive le habrían dado acceso al gobierno americano a esa propiedad donde él cuidaba para que checaran allí lo del supuesto deceso del Mencho y se llera cuando di esa información muchos me decían este que si no había problema de revelar esos datos miren hoy les voy a contar algo que a lo mejor se los he contado anteriormente no recuerdo si ya se los había dicho pero el gobierno de allí del estado de Morelos y de la ciudad de México gobierno del estado de México de la ciudad de México y del estado de Morelos si sabían siempre supieron donde vivía Mencho en esa zona una casa que queda allá para un parque un parque nacional un área un área de reserva protegida que queda del rumbo de la ciudad de México hacia el estado de Morelos por ahí en la división el ajusco creo que se llama esa zona el ajusco bueno por ahí por el rumbo del ajusco ahí tenía su mansión su casota el Mencho ahí tiene todavía la casa todavía está la casa por ahí esa casa está al cuidado de esa persona que yo les digo que teníamos de contacto para allá para aquel lado con información autorizada teníamos autorizado a dar su nombre y autorizado también a comentar lo que lo que él nos enviaba dicen que esa información está en las guacamayas hay que esperar por ahí yo creo en cualquier ratito la hacen pública pero si les comento a lo que más o menos se ha estado viendo miren les vuelvo a repetir para los que van llegando presuntamente guacamaya le manda una una clave una contraseña a ciertos periodistas nada más unos cuantos periodistas tienen acceso a la información de guacamayas les manda un una clave con el enlace para que sepan qué documentos se van a descargar yo tengo una por ejemplo tengo un enlace a unos documentos que por ahí se hicieron públicos en su momento entonces esos documentos solamente el periodista tiene acceso ese periodista aprovechando que solamente él puede ver la información bien pudiera manipularla agregarle de su de su receta o bien pudiera este censurar la información y publicar nada más lo que le convenga ¿me explico? a ver si me entienden que la información que están publicando de guacamayas pudiera ser información limitada no la información tal como sea como estaba documentada sino que información como les convenga a ellos hacerla pública dice saludos Sargi de 132 a nosotros no nos pueden engañar pero usted a nosotros no nos pueden engañar pero usted no usted es muy inteligente y sabe la verdad gracias por la gran lucha saludos gracias por el comentario José Ochoa dice saludos siempre con la mejor artillería de inteligencia saludos Omar Hernández gracias dice Pedro Gutiérrez saludos señor Lara equipo de la unidad de inteligencia ciudadana presentes en el canal 2347 horas en España y cero de temperatura ah cabrón está congelado allá la montaña de León acá también está fresquecillo congelada la montaña de León dice Pedro Gutiérrez radiez coño que habéis dicho que estáis congelados me caga la gran puta que habéis dicho que estáis congelados valiendo riata barriendo valiendo ñonga decís los mexicanos como vos decís valiendo riata radiez coño me caga la madre que está congelado dice José Ochoa saludos saludos Jacinto Jacinto dice otra vez Pandora que quiere pues Pandora que quiere patrona ahora otro taleajo no bueno a ver regalo toda oh ah ok gracias va ok no es que apenas lo vi va gracias que era para lo mismo es que me marcó el teléfono pero lo que le digo tiene rato que me marcó y apenas me llegó la notificación de que tengo llamada llama no contesto se pierde la llamada y tarda rato para llegarme la notificación de llamada perdida o sea no me entra la llamada me llega nada más el mensaje llamada perdida entonces la checas y resulta que la pinche llamada ya tenía rato que había entrado si me explico también los mensajes mandan un mensaje y no te llega hasta como a las tres horas el problema está por ejemplo cuando pides un una clave por mensaje que de google que de facebook que se te pierde la contraseña y y mandas la clave para que te mande la contraseña el teléfono pinche madre no te llega luego y como esa contraseña solamente tiene digamos como una hora por ejemplo de vigencia no cabrón me viene llegando hasta la noche la pinche contraseña ya cuando me llega la meto y me dice la contraseña ya está vencida pida la contraseña de nuevo váyanse a chingar su madre con su pinche escalada ese es el problema de los teléfonos intervenidos más que nada ese problema es un pedo cuando se te pierde una contraseña pedir que te manden la clave a un teléfono intervenido que no te va a llegar el mensaje luego te llega hasta como las 3 4 horas hasta que ellos se les pegan la pinche gana de liberarlos igual mensajes de facebook igual mensajes de twitter de todo no te llegan en cuando te los mandas sino te llegan hasta después te hacen una llamada el teléfono no te timbra hasta después ya te sale llamada perdida ah cabrón pues a qué horas marcó no, nomás te sale la pura llamada perdida si me explico les ha pasado a ustedes eso no les ha pasado que le dice te estuve marcando ah cabrón pues no tengo ninguna llamada y hasta la tarde te aparece ahí llamada perdida hay para que vayan tomando nota a los que les ha pasado esa chingadera por los teléfonos intervenidos que es lo que es molesto no por lo que puedan encontrar mi gente pero si me traen estresado con tanta pinche chingadera que me hacen no podemos avanzar a veces con la chamba no podemos avanzar con la chamba a raíz de tanta pinche intervención dice por acá amenaza de nieve esta noche dice Pedro Gutiérrez radio el coño que os va a caer nieve capaos abrigaos dice Lucas Tadeo cuando el capítulo 11 hay más adelante Lucas más adelante les damos con el capítulo 11 dice David Rovira saludos también por allá David David Rovira coño mira como está cayendo la pinche nieve hay gente que no le gustan las películas traducidas al catalán al al gallego pues al español español y si son otras groserías si se han fijado las películas cuando le hacen la traducción al español o al mexicano mexicano se escucha diferente la traducción como que en España son menos groseros como que se limitan mucho las groserías en España se avientan otras frases dice José Ayala ¿cómo puedo apostar? ah cabrón ¿a qué le quieres apostar? para apostar puedes ir a los casinos o en Big TV es donde yo apostaba antes en Big TV Big TV no para aportaciones por ahí que te pasen la cuenta a ver un sniper que esté por ahí conectado de los que tienen las cuentas para para aportaciones la más fácil es por Paypal por Paypal es la más sencilla gracias José Ayala por el por la intención bueno ya nos vamos a ver qué faltó por ahí comentar comenten dudas sugerencias si por ahí te pasan el dato ahorita tú José bueno lo puedes aportar por la cuenta comando insurgente 80 arroba gmail comando insurgente así corrido 80 arroba gmail por Paypal por Paypal del banco no me la sé a ver no está por ahí conectado el Tel Aviv es el que la tiene por lo regular la cuenta a la mano vamos a leer mensajes privados dice por acá maría maría mercedes para servir diciéndoles que íbamos a ver los mensajes de nuestra vuelta chingadera miren valió riata con los mensajes les digo que a veces me da la impresión de que están estos güeyes conectados acá con uno ahí está ya lo abrí dice hola buenas tardes disculpe la molestia aún no sabe nada de mi caso Dios lo bendiga cuál caso será Ismael Bastida no 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 he mandado ninguna información Ismael no señor no ha llegado información todavía de ese caso los muchachos están ocupados por otra por otro lado y no creo que vaya a haber información ahorita en estos días cuando llegue el dato por ahí yo se lo paso por aquí cualquier información que salga por aquí yo se la hago llegar pero en estos días no creo que vaya a ser porque los muchachos no andan en esa zona ahorita es que el muchacho que teníamos en esa zona fue el que le quitaron la vida hace por ahí algunas semanas ¿se acuerdan? el que mató a Huichu hace algunas semanas que le quitaron la vida al informante que teníamos ahí y el informante que cubre esa área ahorita anda allá donde donde es la información de él a veces baja para allá para por ahí algunas cosas pero ahorita el muchacho anda en otra área no tenemos informantes ahí en esa zona ahorita dice por acá ah chingas ¿no es el que pasó? buenas tardes Sargi aquí de nuevo con la información camionetas en llamas ay con la chinga y ya sumáis Tejupilco estaba en México alerta alerta tomen sus precauciones todas las entradas y salidas Tejupilco están cerradas hasta el momento cuatro patrullas de la policía estatal en llamas por pobladores y piden la salida de la estatal por atropellos cometidos hacia la población Tejupilco cerca de Luvianos elementos que pueden ser gente los chilangos que pueden ser no compa es la mera mata de los chilangos Tejupilco y Luvianos es la mera mata de los chilangos bueno pues se calentó el pedo allá hay camionetas de la policía en llamas al parecer los pobladores le prendieron les prendieron fuego pero no se reporta enfrentamiento ni nada más sale bueno por si haya sido el día de hoy tomen sus precauciones la gente que es de allá de aquellos rumbos Tejupilco patrullas cuatro patrullas en llamas este asunto de las patrullas cuando fue fue el día de hoy comenta por ahí si hubo enfrentamiento o nada más puras patrullas en llamas y si si es la zona de los chilangos es la mera mata de los chilangos ahí Tejupilco y Luvianos bueno el yankee es de Tejupilco el yankee es mero de Tejupilco bueno seguimos con los mensajes privados dice lo siguiente ok copiado verdita saludos Berta dice por acá saludos informante saludos para el garín dice por acá la señora Leti exactamente Leti exactamente lo que dices tú es cierto o lo de la información de los policías si la dimos no a ver coménteme no dimos la información de los policías de Zamora ayer ayer la dea anunció que ya va con todo con los hermanos hurtados de la familia michoacana donde lo anunció tú redes donde anunció eso la dea ya tengo la página de la dea y me notifica todo lo que llega y no ha llegado nada a ver vamos a ponerle aquí dea.gov dea.gov ahí está pero cuando te den una información que digan es que la dea dijo es muy fácil salir de dudas en la página de la dea ahí está miren en la página de la dea te aparece toda la información que la dea está manejando toda la información operativos noticias y todo cuando decían supuestamente ellos de que el mentado operativo código negro o código quien sabe que no ahí está miren ese es el sitio oficial de la dea del dj como le dicen dj y hombre sentenciado a 10 años de prisión por mes larga escala de larga escala de traficantes convictos ni se convierte en un agente de la dea los más buscados fugitivos del mundo yulán hay un güey mal chingón todavía yulán que yulán andoni yulán andoni a ver a ver este yulán andoni cien mil dólares de recompensa no no chingón ni para los teléfonos cien mil dólares ni para los teléfonos del informante el de san pedro de fula san pedro de fula el yulán yulán andoni archaga carias ah cabrón tiene nombre de árabe el güey yulán andoni archaga carias uno de los más guantes ofrecen cien mil dólares luego aparece este que hace que se les bajen las pantaletas este hace que se les mojen las pantaletas a los tecatillos de Sinaloa mira wanted wanted for felony a alegate federal violations de following alegate federal drugs violations conspiran si tú poses controles las sustancias over five kilograms of cocaine and over one thousand kilograms of marijuana conspiran si tú tender no tú launder money instruments and conspiran si tú poses firearms in fur que fur terence infurterance of drugs trafficking crimes trafficking crimes and I and violent crimes violent crimes on I sepa la chingada que más dice bueno eso es lo que dice allí y luego dice por acá Ismael Ismael San Beda 50 millones 50 millones a dollars a dollars 50 millones a dollars lo reclama el estado de Texas lo reclama el estado de Texas y dice que bueno eso es lo que se tiene de este señor y se les moja las pantaletas a todas las a todos los tecatillos sinaloenses entonces tenemos por acá quien más está Romel Paz Cipriano bueno ya nos vamos mi gente saludos para todos los que estuvieron consultados el día de hoy dice comando y a todo este equipo colaboradores desde Chilpancingo Guerrero saludos a la gente de Chilpancingo en el estado de Guerrero no hay nada acá de lo que dice la persona esta que presuntamente la DEA había dado a conocer pues no hay nada aquí están las notas más recientes me estaba acordando se acuerdan cuando estaban dando lata con que se iba a crear un se estaba el operativo que decían código negro no se acuerdan del operativo código negro me imagino yo fíjense que ha de haber sido cuando estaban realizando el juego ese que salió del cal del modern que cal obturi no ha de haber sido cuando estaban haciendo el juego de cal obturi porque así sale una misión ahí de ya lo habían comentado que el cal obturi tenía una misión que se llamaba código negro que según andan en méxico dice por acá saludos comando que sabes de zacatecas y jalisco de puridad de la zona de los huelos jalisco esas carreteras no hay información de momento saludos de república dominicana dice warner triple x saludos warner y la hermana warner somos los hermanos warner y la hermana warner también tu infancia no crean que no si veían a los hermanos warner y la hermana warner somos los hermanos warner y la hermana warner y nosotros somos las fuerzas especiales guiño el cargato de gloria dice warner dice warner eres la hermana warner tú warner se llaman las hermanas warner el hermano warner y la hermana dice tenemos vida por ahí en la noche nos lanzamos con otro vídeo quiere matapaga quiere matapaga que 11 ya no bueno a la noche a ver si le damos con matapaga 11 para los que van siguiendo la trama de matapaga ok le damos con la guanábana en la noche dice departamento del tesoro el estado se emitió el jueves sanciones contra la familia michoacana y los líderes oh sí tú jorge no pero esas sanciones ya las habían emitido desde hace tiempo yo creo nada más hicieron el recordatorio las sanciones ya estaban ya estaban agregados a la ley este la ley kimping ya estaban agregados a la ley kimping dice en un reportaje americano también decían el código negro copiado de reportajes mexicanos les digo fíjense que mamadas no o sea periodistas americanos robando de las notas a los güeyes mentirosos periodistas mexicanos valiendo riata con eso ustedes creen si los periodistas americanos tienen forma de confirmar la información acá directamente con la fuente andan copiándole la nota a los mexicanos puras pinches mentiras no ha de haber sido no ha de haber sido un medio americano más bien ha de haber sido yo creo algún blog yo creo no algún blog de eeuu porque los medios americanos si tienen contacto directo con la dea lo digo por experiencia este los patrones allá en breibar el señor este steve annon él tiene contacto directo con con la dea con con las agencias pues cualquier información que nos llega de que tenemos duda ellos de volada lo lo checan con la agencia a breibar no le pueden ver los güey aquí al zargi está muy cabrón para que nos vean los pendejos con una nota falsa porque bueno de ese sentido notas americanas aquí tenemos forma de comprobarlo se acuerdan cuando estaban haciendo el escándalo de que supuestamente habían liberado a la barbie que la barbie ya estaba libre y la chingada que les dije a ver tranquilos no liberaron a la barbie lo que pasa que la barbie ya no aparece en el sistema de justicia porque ya está bajo protección fue liberado para su protección no es que haya salido libre de la cárcel aparece en otro estatus ya diferente pero los güeyes de méxico queriendo hacer nota ya estaban con su escándalo que la barbie había sido liberado y que su chingada madre también se la tragaba cruda dice por acá luis prado no se olvide la manita gracias luis prado por el comentario dice rd mantequilla en la casa dice david rovira lo he visto por casualidad igual yo rovira he hecho un vistazo y hay like ahorita a mí no me notificó no te enojes reinita saludos armidad rovira salidos rovira si es lo que estaba comentando ahorita david que nos están censurando bastante el alcance y a mí me han notificado que en la cuenta de josé lara en la cuenta de youtube de josé auricel lara no me ha llegado la notificación que estoy transmitiendo y me meto y no sale el video aunque me meta al canal no sale el video no me sale miren me imagino a cuántos de mis seguidores no les va a salir el video que no se está transmitiendo nada bueno sabemos cuál es la estrategia de ellos no que por alguna razón a la gente no le llegue la notificación y no vean la información si les había dado la información de lo de zamora a ver coméntenme ya no va para retirarnos ¿les quedó claro el dato de zamora? ¿qué dije zamora? y se fue un blog de tacuachillos youtubers oh que dijo si eso era lo más común porque los meros canales de noticias de eeuu tienen contacto con la agencia y lo digo porque el patrón steve bannon es que los tecatos no saben que mi patrón es uno de los hombres más ricos de eeuu ¿se sabían? ¿se sabían que mi patrón es uno de los más ricos de eeuu asesor de donald trump asesor de la casa blanca de donald trump mi patrón bannon escríbale ahí en internet escríbale steve bannon braver news y verán muy agradecido yo con braver de verdad muy agradecido fueron los únicos cabrones que estuvieron conmigo cuando lo del problema con voto los únicos que estuvieron conmigo apoyándome y me pusieron seguridad todo el tiempo tenía seguridad yo en esos días hice buenos amigos de ese problema hice buenos amigos si hay algo que debo de agradecer de esa mala etapa fue los buenos amigos que hice dentro de la agencia dice por acá saludos francisco gracias francisco dice dayan yo llegué tarde porque no me notificó y no supe lo de zamora pero al rato regreso el video no lo de zamora nada más es lo de la casa donde andaban robando los policías esto es policía de la nueva la nueva policía de michoacán que andaban robando de las casas rompen las cámaras se andaban robando televisiones y todo lo de la casa unas bicicletas se robaron unos juguetitos de unos niños imagínense lo malo lo hambriados que andan los policías de michoacán y quedaron grabados en las cámaras quedaron grabados ahí subí el video ya en la cuenta de jose olis del dara allá pueden ver el video bueno ahora sí ya nos vamos saludos a todos gracias pendientes si tenemos vida más tarde hacemos otro